Denunció esta semana que el gobierno decretó un ajuste salarial un punto porcentual debajo de lo acordado en el convenio colectivo vigente. Según el sindicato, el gobierno había presentado un ajuste del 6,3% a partir de enero de 2024, pero decretó justamente un ajuste de 5,4%, lo que significa un ahorro de 50 millones de dólares. Para hablar sobre este tema, tratar de entender qué fue lo que pasó, ya recibimos en nuestra mesa a Martín Pereira, presidente de COFIA, que le agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Martín, vamos a tratar de entender cómo es esta situación. Ustedes denuncian que se baja un 1% de lo acordado previamente. ¿Cuándo se enteran de esto y cuál es la explicación? Bueno, nos enteramos el día lunes a través de una publicación de la página web del Ministerio de Economía, en la cual el 28 de diciembre se había reunido el Comité de Macroeconomía y había cambiado los datos de inflación proyectada que se habían presentado en el Parlamento y en el cual se hicieron todas las paramétricas para los ajustes. Tanto en la ronda del Consejo Privado como en los ajustes que se iban a hacer para los públicos, la inflación proyectada era de un 5,8% y la recuperación en el caso de COFE, porque depende de los distintos convenios con los públicos, era una recuperación de 0,5%, que esta estaba dada al PDI. Ahí sale el número del 6,3%. Hasta la semana pasada estábamos conversando con el Ministerio de Trabajo, preguntando cuándo salía el decreto y que nos quedáramos tranquilos, que salía en esta semana y que el ajuste era el 6,3%. Entonces, si el propio gobierno interno tiene dificultades de comunicación y acá nosotros, no es que ponemos en duda la palabra del Ministro, se enteraron casi al mismo tiempo que nosotros de la situación esta que se estaba dando y es la primera vez que se da que se cambie el dato que se envía al Parlamento como inflación proyectada. Es jurídico, acá no hay una falta jurídica por parte del gobierno, eso lo aclaramos y lo decimos, pero es la primera vez que se utiliza y esto le hace hacer caja al gobierno con 50 millones de dólares en estos momentos que deberían ir al salario de los trabajadores. Para pasar raya de qué fue entonces lo que terminó ocurriendo, la fórmula de aumento que ustedes iban a tener ahora para este año tenía un componente de inflación proyectada con otro componente de recuperación salarial que estaba atado al PBI y que eso estaba en 0,5%. Lo que ocurrió fue que el gobierno no es que cambió la fórmula, sino que cambió la inflación proyectada en relación a lo que había estimado en la rendición de cuentas y esa fue la sorpresa que ustedes se llevaron ahora. Exactamente. Que es una diferencia de un 0,9%. De ahí casi el 1%. Hay un dato de la realidad y es la inflación se ha ido comportando distinta, sobre todo en esta última parte de lo que fue el 2023 y por ahí podría venir la explicación del gobierno de que la inflación proyectada es distinta a la que tenía hace seis meses. ¿Qué dicen ustedes a propósito de eso? Bueno, nosotros hemos tenido un contacto con el Poder Ejecutivo, no en los ámbitos formales, que es otra parte del reclamo que se nos confía. Si sabían esto el 28 de diciembre, nos hubieran convocado a los ámbitos de negociación colectiva para explicar esto que puede decir vos, que puede ser la parte técnica, que eso no lo sabemos, no hemos tenido explicaciones. Va por ahí algunas explicaciones que nos dieron, no nos dieron un informe sobre esa situación. El problema es que acá hay un ahorro del gobierno a costa de salir a los trabajadores. Entonces, técnicamente y jurídicamente, es lo que decimos nosotros. Está dentro de las postestadas del gobierno, nunca se había utilizado en este periodo de gobierno, en los 15 años del Frente Amplio, ni para atrás tampoco. ¿Una actualización de las proyecciones de inflación al fin de año? Un 28 de diciembre, podando en enero, tienen que dictar, las primeras semanas de enero siempre se dicta el decreto para que todos los organismos puedan liquidar los salarios de febrero. Y después hacen los correctivos, ¿no? Cuando hay cambios en la inflación. Cuando hay cambios, al fin de año, hay correctivo. El tema que el gobierno nos plantea, si la proyección que hacemos está mal, van a tener el correctivo el año que viene. Pero toda la pérdida que se tiene en el medio, esa no la recuperás. Entonces, ese es el planteo que hay. Hay un peligro de perder salario nuevamente porque de punta a punta de que se hacen los ajustes, en el medio tenés una pérdida. Es la discusión que se está dando públicamente con el ministro Mieres y el informe de Cuesta Duarte. De punta a punta se va a igualar el salario. En algunos casos vamos a crecer, pero la pérdida que tuviste en el medio, esa no la recuperás más. Ahí está. Y acá la discusión se da que este año que estamos entrando puede pasar lo mismo con la baja que el gobierno impuso el 28 de diciembre. O sea, usted es lo que... A ver, ¿cuál es el escenario que ustedes imaginan que va a terminar ocurriendo al final de este año? ¿Cuánto más o menos se debería dar en relación a la recuperación, la diferencia entre la inflación proyectada y la inflación? Y eso va a depender de cómo cierre la inflación. Si se mantienen en el rango, pero si se va para arriba un poco algo, esa pérdida no la vamos a recuperar más. De punta a punta voy a terminar en el mismo lugar, pero sumamos un año más a la pérdida financiera que nosotros hablamos. En los hechos, la recuperación sería mayor, por lo menos por este año, en la medida de que se hubiese aplicado en la receta de inflación proyectada que tenía el gobierno en la rendición de cuentas. El otro punto que señalabas es que eso nunca se había dado. Nunca se había dado el cambio. Nunca se había dado una inflación proyectada distinta a la de la rendición de cuentas. A la que centró el Parlamento, siempre porque eso fija para todo. Como te decía, el propio Ministerio de Trabajo en toda la ronda del sector privado utilizó el 5 con 8. Todos los ajustes que se planificaban a eso. Los organismos públicos estaban planificando los ajustes, ya los compañeros de liquidaciones, todos estaban viendo con eso. En el caso de los que he representado por COFE, con un 0,5 más. Y en el resto, según el ajuste que tuvieran, la educación tenía cerca de un 1 con algo. Los informes de los equipos técnicos, de los sindicatos, todos estaban hechos con el 5 con 8, que estábamos largando a las filiales para que tuvieran la información. Y el 28 de diciembre, el gobierno baja un 0,9 y no convoca a la negociación colectiva. No hay una explicación formal de lo que pasó. ¿Esto no aplica para los salarios privados? No, los salarios privados ya tienen fijada la ronda de consejo de salario con el 5 con 8. Claro, pero ustedes también lo tenían fijado y sin embargo... Claro, lo que dicen los textos de acuerdo siempre en el sector público es inflación proyectada, más correctivo, más si hay crecimiento, como en este caso que teníamos pactado. Nunca había pasado que la inflación proyectada se cambiara el informe que se da al Parlamento, porque todo el Parlamento discute con el informe del Ministerio de Economía que en este caso decía 5 con 8 de inflación proyectada. Y cuando vas a discutir con los parlamentarios se maneja ese número para todo. Cuando vas a hacer el correctivo o vas a hacer... Bueno, va a haber un crecimiento de tanto, se cuantifica cuánto es la inflación proyectada también. Entonces, toda la discusión voladas en base a ese número que plantea el Poder Ejecutivo. ¿Qué fecha tenía el informe enviado al Parlamento? Fue cuando ingresó la rendición de cuentas. En el informe de rendición de cuentas, no en el articulado en sí, sino todos los informes, el informe del Ministerio de Economía cuando ingresa a la rendición de cuentas tiene el 5 con 8 como inflación proyectada. Decías, no tuvimos explicaciones formales, ¿las explicaciones informales por dónde van? No, bueno, que la inflación está controlada y que el gobierno piensa que la va a seguir controlando y a la baja y que por eso hace este cambio. ¿Qué pasos tienen previsto dar o pueden dar en la medida de que, como vos decías, no es ilegal la decisión? No, no, eso siempre lo aclaramos, que acá no hay una ilegalidad por parte del gobierno si entendemos que hay un error político y se sigue ajustando sobre el salario de los trabajadores y que esos 50 millones de dólares que podían ir al bolsillo de los trabajadores y a su vez volcarse al mercado interno porque hay poca capacidad de ahorro en los funcionarios estatales, va a quedar en la cerca del gobierno. Nosotros ahora, en este momento, está empezando la reunión en el PICNT de la coordinación de todos los sindicatos públicos, del Departamento Público del PICNT para analizar la situación, tener el informe técnico del Cuesta Duarte y de los distintos institutos que tenemos los sindicatos públicos y ahí definir de qué manera. Primera medida va a ser convocar a los ámbitos de negociación colectiva del sector público para tener una respuesta formal por parte del gobierno por qué se cambió de esta manera y sin previo aviso a nadie, ni a los trabajadores ni a propios actores de gobierno que estábamos conversando de cuándo estaba el decreto pronto. Vos decías que crees que el Ministro Mieres se enteró ahora mismo que ustedes. Sí, sí, nosotros no desconfiamos de la palabra del Ministro en las conversaciones que hemos tenido. Estábamos todos con el 6 con 3 y la preocupación era cuándo salía el decreto para que pudieran liquidar formalmente los compañeros de liquidaciones en todos los organismos que nos estaban preguntando el decreto cuánto está, el decreto cuánto está y nos enteramos ahí y nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo inmediatamente. ¿Entendés que el Ministro los va a respaldar en este reclamo? Está fijado por parte del Banco Central y del Ministerio de Economía. No sé cómo va a jugar la interna del gobierno en esta situación. En otros temas, ¿cómo vienen monitoreando los cambios en la carrera funcional y la reforma del Estado que se venía impulsando desde la Oficina Nacional del Servicio Civil? Bueno, hay algunos cambios en el relacionamiento en la carrera. Reforma del Estado, creo que todos los gobiernos le ponen el título vamos a hacer la reforma del Estado y después terminan... No, no, pero está bien porque lo venden de esa manera, la reforma del Estado, la gran reforma del Estado. La madre de todas las reformas. La madre de todas las reformas. Quedaron algunos artículos en la revisión de cuentas que en realidad están planteados para que se apliquen en el próximo periodo de gobierno, sea quien sea que esté en el gobierno. Entonces, hay incertidumbre, en este año no se va a aplicar nada de lo que está ahí. Entonces, es una negociación que quedó abierta para negociar con el próximo gobierno desde los artículos que no entraron en la mayoría de los artículos que se querían plantear por parte de la Oficina de Servicio Civil y la tabla salarial que ahí hay una dificultad está casi un 20, 30% menos de lo que se está ganando hoy dentro del Estado. Entonces va a generar una brecha que va a ingresar un funcionario nuevo al Estado por la misma función va a cobrar casi un 30% menos. Entonces, eso está abierto a la discusión con el próximo gobierno. El gobierno asumió con un compromiso de reducción de algunos de los costos del Estado precisamente entre ellos los vinculados a los funcionarios que trabajan para, bueno, no sé si solo para Administración Central en realidad para todo el Estado y ahí ¿qué avances hubo? Bueno, ¿cuál es la cuenta que está dando en este momento en relación a la cantidad de funcionarios públicos con los que asumió el gobierno y cómo está ahora? Entre vacantes y que no se cubrieron y contratos hay 6.000 trabajadores menos dentro del Estado. 6.000 trabajadores entre bancantes y que no se cubrieron o sea, ahí ya está despejada los ingresos que hubo. Sí, sí, la cuenta te da que hay 6.000 funcionarios menos entre vacantes no cubiertas y contratos que no se cubrieron. ¿Y qué lectura hacen a propósito de eso? Porque, digamos, una lectura que puede hacer el gobierno es, ¿había espacio para reducir la cantidad de funcionarios públicos que había? Bueno, se han cerrado oficinas en el interior del país, tenemos dificultades en aduana que muchas veces el país queda sin control alguno porque no hay trabajadores para poner en esos puestos. Nosotros entendemos que fue negativo porque el gobierno al barrer antes de pandemia antes de todo porque no fue en una situación de crisis apenas asume pone el decreto de 3x1 que cada 3 que se fueran solo se reponía 1 en realidad fue un 3x0 en casi todos los organismos y generó grandes problemas ganadería peligró el estatus sanitario del país tuvo que ir al sindicato a conflicto COFE tener hasta una reunión con el propio presidente para que se habilitaran 300 cargos para poder cubrir esos servicios todo lo que tiene que ver con aduanas los registrales que tienen que ir de un departamento en otro para hacer los trámites que la población necesita y así podríamos seguir nombrando bomberos que tienen grandes dificultades para cubrir los servicios y así dentro del Estado podríamos decir varias situaciones más que van generando situaciones en oficinas del Ministerio de Trabajo que cierran el interior del país son derechos menos que tienen los trabajadores porque o se trasladan a una localidad o no tienen una oficina donde hacer la denuncia entonces esas situaciones en la parte económica el gobierno le puede cerrar 6.000 contratos menos pero en realidad tiene una dificultad para la población Martín Pereira presidente de COFE muchísimas gracias bueno llegamos al final nosotros nos vamos